Este centro de Valle del Software que se convierte en nuestro tercer centro de Valle del Software, que además estoy muy orgulloso de que un centro de Valle del Software llegue a un corregimiento. Vamos a tener uno en cada común y cada corregimiento de la ciudad. Pero en este, este en especial, me llena de mucha emoción, primero que todo porque es hermoso, porque es realmente calidad, es decir, tecnología de punta. Tenemos impresoras 3D, tenemos sistemas de realidad virtual, tenemos arduinos para la programación y que tiene además un enfoque muy especial en el agro. Por eso yo insisto y lo digo una y otra vez, tenemos que creer en lo que somos. Tenemos que creer en lo que somos capaces de hacer. Tenemos que creer que este centro de Valle del Software, con el talento y la capacidad de San Cristóbal, va a desatar un montón de emprendimientos que va a elevar la capacidad y el nivel productivo de nuestros campesinos y que les va a permitir pagarle el colegio a sus jóvenes, a sus hijos y además pensionarse. Y que además van a decir, yo quiero ser campesino, porque soy un agrónomo que usa tecnología y esto lo convertí en una industria. Eso, a eso tenemos que llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!